Chavales, si estáis cansados de tener un equipo lamentable en FIFA, aquí os traigo la solución y es U7Bi Podéis comprar vuestras monedas de FUT21, como veis por aquí los precios están bastante, bastante baratos Y además si utilizáis mi código ESPA os hacen un 5% de descuento, así que no sé a qué estáis esperando Tenéis todas estas opciones de pago, la verdad que es la mejor página para comprar monedas Y como os estoy diciendo, si utilizáis mi código ESPA os hacen un descuento en vuestras monedas de FUT21 Muy buenas a todos chavales y bienvenidos de nuevo a mi canal y como estáis viendo en el título de la miniatura chavales Se me ha pirado la cabeza y como veis en el título vamos a hacer un reto extremo en FIFA 21 Y es que si no lo sabéis, os lo comento, han chetado los FUTDRAPS, vale, sí que es verdad que yo nunca he subido FUTDRAPS al canal Porque básicamente a mí personalmente no me gustan, vale, pero como los han chetado y todavía no he abierto mi sobre de Icono Prime Como vemos por aquí, pues he pensado y si hago un reto en el que si no consigo el récord del mundo Que ahora mismo está en 192, descarto el Icono Prime asegurado Lo he pensado y digo, venga, vamos a hacerlo, vamos a echarle cojones y ese es el vídeo de hoy Vamos a hacer 3 FUTDRAPS y el objetivo es hacer un mínimo de 192 que es el récord del mundo Si no hago 192 o por lo menos lo igualo, tengo que descartar el sobre de Icono Prime asegurado Y como estoy diciendo, si queréis más retos de FUTDRAPS, dejadme un pedazo de like, suscríbete al canal si no estás suscrito Y vamos ya con el reto a ver si lo conseguimos Como estoy comentando, ya estamos por aquí en FUTDRAPS, vale, y como veis tengo 75.000 monedas Obviamente vamos a pagar con monedas, yo fui a point, no voy a comprar, vale Y vamos a hacer 3 FUTDRAPS online, ya tengo uno disponible, así que voy a empezar de nuevo Y cuando lo tenga, le damos Vale chavales, empezamos con el primero de los 3 FUTDRAPS, vale, así que vamos a ver que formación tenemos primero Vamos a participar con monedas, como estoy diciendo Vamos con el primero, vamos a ver si hay suerte Como estoy diciendo, mínimo 192 que es el récord actual del mundo Y vale, tenemos 4-3-2-1, 4-3-3, 4-2, 4-3-3 defensivo Y voy a coger 4-3-3 defensivo básicamente porque hay muchos iconos MCD Y pueden venir bien para hacer química con la defensa, vale, así que vamos a coger este Y vamos a ver, muy importante que vayan saliendo iconos, eh Vamos a ver el primero, vale, vale, mira, 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 tenemos 3 iconos Tenemos 3 iconos, voy a coger obviamente a Drogba por más media, vale Vale, importante, como estoy diciendo, que salgan muchos iconos para hacer química Eh, vale, tenemos a Griezmann, vamos a ver el extremo derecho Vale, ves, uy, Garrincha, 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 chavales Tenemos a Garrincha, vamos con el siguiente MC, vamos a ver, importante Eh, bien, he cogido bien, hecho bien, hecho bien Tenemos a De Jong, vale, vamos con lateral izquierdo, vamos a ver, importante Eh, vale, Jordi Ali, Reguilón, tenemos a Jordi Alba Vale, de momento sí que es verdad que tenemos buena química, eso es lo importante Y hay que ir poco a poco subiendo a la media, vale Lateral derecho, vamos a ver, importante César Navas, vale, aquí no sé si Guármela y coger a Arnold, eh Aquí creo que me la voy a jugar y voy a coger a Arnold Vale, vale, tenemos iconos, tenemos icono portero, bien Icono portero que nos puede venir bien para hacer química con Arnold Si no sea un defensa central de la Premier, vale De momento, 88 de elaboración, 98 de química en el primer footdraft Ahora, importante, ir subiendo a la media Tenemos a Lunin, tenemos a Neymar, tenemos a Neymar, bien Tenemos a Neymar, voy a coger a Neymar, obviamente no hace falta En algún icono, Hazard, vale, tenemos a Hazard Y voy a meter a Neymar por Iborra, a ver si suba la valoración Vale, la valoración sube a 89, perfecto 89 y 93 de química Vale, ahí está el icono Barnes, Barnes, pero claro, Barnes No es muy bien, la verdad Barnes no es muy bien De momento, chavales, pinta feo, como estáis viendo 88 de valoración y 95 de química Faltan ya muy pocos jugadores, necesito medias Necesito medias Mané, vale, Mané sí, pero Es que no lo puedo meter, no lo puedo meter, eh Vamos a ver ¿Dónde están los iconos, chido? Necesito un icono, necesito un icono Eh, no, no, no tenemos nada en el primero, chavales El primero es desastroso A ver, desastroso tampoco, pero No tenemos nada Vale, chavales, el primero tenemos 188 No ha habido forma de subirlo Y como veis, esto es lo que se nos quedaría Voy a poner por aquí a Griezmann por Cancelo Pero aún así, no nos sube, vale Por lo tanto, se queda en 188 el primero De momento vamos mal con el primero Pero tenemos dos intentos más restantes, vale Y, eh, bueno, me voy a coger aquí a este mismo Francisco, vale Y como estoy diciendo, faltan dos intentos Y tenemos que conseguir mínimo 192, chavales Tinta muy feo, me la ha jugado demasiado bro yo Pero bueno, hemos venido a jugar Así que vamos a por el segundo intento Vale, vamos a por el segundo intento Eh, sí que es verdad que el primero Yo pensaba que iba a llegar mínimo a 190 Pero bueno, 188 Han salido pocos iconos, la verdad Sí que vamos a ver si en el segundo intento salen más iconos Eh, segundo intento, 15.000 monedas Vamos a ver, 4-3-3, falso 9 Voy a coger otra vez la misma 4-3-3 defensivo Me la voy a volver a jugar, vale Yo creo que la formación es buena Vamos a ver Tenemos, eh, vale Tenemos a Cristiano o Cocha No sé si coger a Cristiano, la verdad, eh Eh, me la voy a coger Me la voy a coger y voy a coger a Cocha, vale Por ser icono Pero puede ser que me haya equivocado Extremo izquierdo, vamos a ver Extremo izquierdo Empezamos con un rivaldo Bueno, con un rivaldo Con un Ronaldinho Empezamos con un Ronaldinho, chavales Garrincha No sale Garrincha No sale Garrincha Messi Vale, cogemos a Messi MC Guardiola Cellini, Guardiola Perfecto Vamos con el MCD Importante Importante Cellini Más Semiro No sé quién coger, eh Voy a coger a Casemiro Porque tiene la misma media Y suele dar más química, vale Casemiro Tenemos un Baresi y un Besaili Bien, tenemos un Baresi Tenemos un Baresi muy importante Siguiente Eh, aquí Pensad que iba a salir de Salvi, tío Tiago Silva Voy a coger a Tiago Silva Porque le puedo dar química con Casemiro Efectivamente Ahora mismo 90 de valoración 97 de química Este Fugrat tiene mejor pinta Importante Un delantero tocho Vamos a ver No, no interesa La verdad Pero bueno Vamos con el siguiente A ver Salah Verón Vale, Verón Verón, interesante Verón, interesante Vale, hemos cambiado el delantero Por Ococha Y como veis Eh, tenemos 90-97 Solamente faltan 3 de química Pero tenemos Todo lo tocho En el evento del campo Vale Vamos con el siguiente Importante Lan Bien, bien, perfecto Y Koeman Uh, Arnold Arnold, Arnold, Arnold Arnold, Arnold, chavales Arnold, vale Importante, claro Voy a coger a Arnold Sí, sí, sí O Koeman No sé qué hacer, eh No sé qué hacer si coger a Arnold a Koeman ¿Qué hago? Pillo a Koeman Pilla a Arnold, tío Aquí está el Fugrat, eh Aquí está la clave No sé qué hacer No sé qué hacer si pillara a Koeman o a Arnold Porque claro, Koeman ya tendría la química Y subiría bastante de medio Pero es que Arnold tiene 94 Vale, voy a coger a Koeman Voy a lo seguro Voy a lo seguro Cogemos a Koeman Ya tenemos la química 190 Y ahora que salgan tochos, eh Que salgan tochos Vamos a ver Ojo Vale, cancelo Cancelo Bien, 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 bien Hecho bien, hecho bien, eh Así que es verdad que Obviamente Arnold tiene más media Pero no está mal 191 191, chavales Estamos a un punto De conseguirlo, eh Estamos a un punto de conseguirlo Vamos a ver Importante Importante La cagamos La cagamos Caletacar Bajamos a 190 Tenemos a Roy Tenemos a Roy 89 89 89 Chavales, me están robando Me están robando 189 No, no Hemos bajado Hemos bajado Hemos bajado Hemos bajado 85 Hemos bajado, chavales Bueno, vamos a quedar en 189 O 190, eh Tiene toda la pinta que va a ser 190 finalmente Pero, eh Con lo que habíamos empezado, tío Efectivamente nos vamos a quedar en 189, chavales No me lo creo, eh No me lo creo que nos vayamos a quedar en 189, tío Y nos vamos al último intento Y tiene toda la pinta de que va a ser jodido Vamos a hacer una cosa Si llegamos a 191 Os voy a preguntar en los comentarios de este vídeo Si queréis que no lo descarte el icono, ¿vale? En teoría era 192 Pero estoy viendo que es muy imposible Así que si llego a 191 en el último Os preguntaré si queréis que lo descarte o no Bueno, chavales Vamos con el último intento Como he dicho Si llego a 191 Va a depender de vosotros Pero si no hago mínimo, mínimo 191 Tendremos que descartar el icono prime asegurado ¿Vale? Así que vamos con el último intento Ahora sí Voy a cambiar de formación Si acaso sale la misma, ¿vale? Porque en dos intentos no ha salido Así que vamos con otra Vale, tenemos 343 en línea Que no está mal tampoco 5-2-2-1 Que tampoco la veo mala Y 4-3-2-1 Vale Mira, me la voy a jugar y voy a coger 343 O sea, venga A tomar por culo 343, chavales Vamos a ver que es lo que sale Empezamos con un Ronaldinho ¡Oh! Bruno Fernández Voy a coger a Bruno Voy a coger a Bruno Sí, sí, sí Cogemos a Bruno Voy a intentar hacer premier, ¿vale? Con los iconos y tal Vamos con el siguiente Cristiano Y Cristiano Es que no hay otro Cristiano, vale No está mal Nos lo hemos jugado un poquito con ese Bruno Pero bueno, yo creo que hemos hecho bien Barnes, aquí sí que tengo que jugar a Barnes Porque si no la química va a ser ya lamentable después MC Vamos a ver, importante Algún icono Perfecto, perfecto, perfecto 4 iconos para elegir Cogemos a Xavi Perfecto Nos viene de puta madre eso Para dar química a Bruno Vale, otro icono Otro icono Otro icono Geeks, perfecto Bien, hemos empezado de puta madre Jugadores muy tochos de media Iconos Para dar química Perfecto A Cervi Por media No hay más No hay más Por media Vale Otro defensa De like De like Que tiene Vale, con el Cervi Perfecto De like Vamos a ver si sale algún icono aquí Perfecto Sería increíble Puyol Perfecto Lo tenemos Lo tenemos Y encima le hacemos la química aquí a Bruno Vale, importante Aquí tiene que salir O uno de la Premier Tocho O un icono Para dar química a ese Bruno Vale Vamos a ver Ninguno De los dos Callejón Vale, voy a poner a Callejón Por si hay que darle química A Cristiano o de like Vale Extremo derecho Importante Tenemos A Jorbe y a Garrincha A Jorbe y a Garrincha Chavales Este futra también pinta muy bien Vamos con el portero Ojo No tío El portero es lamentable El portero es lamentable Tío Se podría quedar así Pero vamos a ver Que es lo que ocurre Vale Ahora mismo tenemos el reto conseguido A menos que me digáis en los comentarios Que no Vale Importante Banquillo Vamos a ver Empezamos con otro icono Empezamos con otro icono Vale Voy a cogerlo Sí, sí, voy a coger el icono Y de hecho Puede que lo cambie por Callejón Sí, sí Voy a cambiarlo por Callejón Y ojito 192 192 Chavales 192 Vamos a ver Seguimos Seguimos No hombre No tío No me hagas esto De Aspor Que yo Oh tío Más media Necesito más media Necesito más media Importante por favor Oh Iconos, Iconos, Iconos Perfecto, perfecto 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 No sé si coger a Ronaldinho O a Messi Creo que voy a coger a Ronaldinho Sería la clave coger a Ronaldinho Porque 94 Lo cambio por Barnes Y Barnes incluso lo puedo cambiar Por The Light O incluso por el portero Sí, sí, voy a coger a Ronaldinho Y voy a hacer lo siguiente Voy a coger a Ronaldinho Voy a meter aquí Vale, por Barnes Y Barnes Voy a meterlo por el portero O por The Light Voy a cambiarlo por el portero ¿Vale? Voy a intentar Hacer primero la media Y luego ya la química ¿Vale? El siguiente tenemos Uf Hazard Hazard Hombre, no, no me hagas esto Espor, no me hagas esto No me hagas esto Ibai Gómez Ibai Gómez 84, chavales Se complica Se complica Vale, vale 92, 97 92, 97 92, 97 Perfecto Ok La cosa es 92, 98 92, 98 Vale, vale, vale Perfecto 92, 98 Yo creo que con el entrenador Se puede conseguir Si se mantiene Medias Tío, necesito medias Necesito medias No, tío, no me robes Me está robando Me está robando No, 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 chavales No, no, no Peligro, peligro, peligro Tierney 91, 98 91, 98 No lo vamos a conseguir en 92, eh Me está robando, tío Me está robando, hermano Me está robando 90, 98 90, 98 No me lo creo, eh Yo creo que esto es 91 Por cojones, eh Esto tiene que ser 91, chavales, eh Esto tiene que ser 91 100% Vale, 91, 98 91, 98 Perfecto Ahora, ¿Cómo coño hago la química? ¿Cómo coño hago la química, tío? Como no me salga un entrenador de la serie, tío No lo hago, eh Si me sale un entrenador de la serie, ya lo tengo Si no, no, eh Y yo creo que tampoco 91, 98 Como no consiga 2 de química Eh No Supero el reto Y tengo que descartar el icono Prime Aún así, decidís vosotros Porque como bien he dicho Era 192 He dicho que si era 191 Ya que lo veía muy complicado Decidíais vosotros en comentarios No, no, no me vale No me vale, loco No me sirve ninguno ¿Por qué no me sirve? No entiendo Porque aquí no señala a Cristiano, tío Ni a Delay Me voy a coger el español, por si acaso Pero lo hemos liado, eh Yo pensaba que me iba a subir 189 tenemos Otra vez 189 Pero ¿Por qué no me sube, tío? Tiene que haber alguna forma de subir esto por cojones, tío 191 191 Vale, vale, vale Lo tenemos, lo tenemos, chavales 191 Lo tenemos 191 Y vamos a ver ahora Si me llega con Con Ruz el 192 Creo que no, eh No, no me llega No me llega, vale, vale 191 Lo hemos conseguido El 192 no Que es el récord del mundo ¿Vale? Pero ahora viene la clave, chavales Como bien he dicho Si llegaba a 191 Que simplemente hay que cambiar este por Delay Teníais que decidir vosotros en comentarios Si queréis que descarte El icono Prime asegurado o no ¿Vale? Así que por lo tanto Tener abajo en el comentario fijado Un enlace a una encuesta De Straupol ¿Vale? En la que, eh Tenéis que votar Si queréis que descarte el icono Lo descarto Porque no he llegado al 192 Pero si queréis ser buena gente conmigo Y no queréis que lo descarte Pues votar que no lo descarte Pero el 121 Lo hemos conseguido Así que, chavales Espero que os haya gustado Un vídeo bastante diferente Pero la cancheta lo fudra Creo que era el momento oportuno Para hacerlo Y como ya estoy diciendo Tenéis que votar abajo En el comentario fijado En el enlace de Straupol Si queréis que en el siguiente vídeo Se abra el icono normal Y no lo descarte O abra el icono normal Y tenga que descartarlo Así que tenéis que elegir Por favor No ser cabrones ¿Vale? No ser cabrones Porque me hace ilusión Tener un icono Prime en mi equipo Seguramente me saldrá uno bueno Así que Podemos tener un vídeo bastante interesante Así que, chavales Si os ha gustado Dejarme un pedazo de like Suscríbete al clan Si no está suscrito Si queréis que hagan más retos En FIFA En Fooddraft O en lo que sea Dejádmelo abajo en comentarios Y nos vemos En el siguiente vídeo Chao